un bucle de amor, con aroma a menta, me quiero quedar, fueron las últimas palabras dichas con todo lo que me quedaba en el corazón, y sin embargo ella se fue, un futuro incierto nos aguarda, como explicas la coincidencia de dos almas gemelas, que no debían tocarse, y que a pesar de ello alcanzaron el cielo mil veces, y solo los llevó 28 días, para después, así como todo comenzó, se dijeran adiós y lo sellaran con un beso, y presenciaran a la distancia como ese hilo rojo se tensaba casi hasta romperse, mi reloj marca dos minutos pasada las 11 de la noche, estoy frente a mis letras y nada comentan, es tanto mi dolor que prefieren no salir, aguardan el momento indicado para guardar las ideas en mi cabeza y hacerlas mía, mientras el tiempo pasa, mi corazón añora y suspira mis pulmones, ya no hay nada que hacer, las decisiones fueron tomadas, y como todas y cada una de las veces, al menos uno de los corazones, tiene que retirarse, consciente me encontraba, a las 2 am del día anterior, intentaba dormir, y mi resultado solo era el recorrer mi cama de un lado a otro, sin siquiera conciliar mi sueño, sabía la razón, la conocía, sabía que a la mañana siguiente, un bucle de tiempo, en medio de toda esta locura, abriría un momento de amor guiado por el deseo de encontrarse, con la que hasta ese momento, había sido una extraña que había logrado ganarse de su corazón, las horas pasan muy lento cuando esperas, y muy deprisa, cuando disfrutas, y esta no fue la excepción, pero el día comprendió que debía ser perfecto, así que la lluvia esperó, nos miramos a los ojos, lágrimas recorrían sus mejillas mientras un té de menta reconfortaba nuestro corazón, yo la escuchaba, ¿qué más podía ser?, ella era mía, pero sus demonios ella tenía, no fui lo suficientemente asertivo para hacerlo soltar, y a pesar de saber que un simple rosa de mis dedos en su piel la estremecían, ella se negó a aceptar que yo le pertenecía, me soltó la mirada y me quebró la voz al hacerme escuchar, que al terminar el día, todo tendría que acabar, con miedo en mi sombra y mis labios titiritando, me acerqué y la besé, las aves dejaron de cantar, la lluvia congeló sus botas y pequeños copos acariciaban nuestra piel, mi mano recorrió su nuca, mis dedos siguieron la raíz de su cabello, ella tomó mi mano, la apretó hacia sí y yo mordí sus labios, el roce de estos, al momento de separarlos, los junto con un eje de descarga eléctrica, como muestra de que no debían de separarse, y la magia del momento decidió casi fuera, sabíamos que al término de ese beso, el loop se rompería, y que no volveríamos a estar siquiera cerca de ese instante, un instante antes de romperse me acerqué a ella y besé su nariz, un detalle tan sin sentido, pero que acompañará mis recuerdos hasta que por razones del destino, podamos volver a encontrarnos, y si esto no fuera así, que al menos al vernos no bajes la mirada, regálame una sonrisa a la distancia y, y entonces sabré que al menos aún habito en tu memoria.